Bueno, pues como sabéis, se cumple en 10 días de la constitución del nuevo gobierno municipal que nosotros lo calificamos como un gobierno selfie municipal porque ha dedicado más tiempo a pegarse codazos, haciéndose fotos que a solucionar los problemas de almuñeca y la herradura. Se han esforzado en vendernos un decorado de gestión que no se ha visto acompañado con el día a día con una realidad. En almuñeca y la herradura no ha habido cambio ninguno, las calles siguen estando sucias, los jardines siguen estando perdiéndose las plantas sin mantenimiento y se hacían fotos que han ocupado portadas de periódicos locales pero luego la imagen que aparecía de almuñeca a nivel regional y nacional era la de la mal mantenimiento del pueblo, quejas de nuestros turistas, quejas de los vecinos y residentes por el mal estado de las playas, por el mal estado de la limpieza y por la mala imagen incluso que dieron cuando decidieron prohibir el que se hicieran las barcas expertos este verano que fueron las merres nacionales. No se nota en absoluto la puesta en marcha de un nuevo contrato de limpieza que vendieron con unas cuantas máquinas nuevas en el campo de fútbol y que luego en la realidad estamos pagando más por el mismo mal servicio. No se ha notado en absoluto este verano una excelente labor de limpieza en nuestro pueblo, las calles siguen sucias, los rincones abandonados y las quejas de los vecinos siguen siendo la nota del día a día de almuñeca. La zona jardinal y parques públicos como el Majuelo, el Parque Mediterráneo, el Parque Pepe Matías, la zona del chorrillo y la herradura, la randa del espinar, abandonadas, vacías de plantas y cuando las hay, sin cuidar, sin talar, sin podar, las palmeras se caen las hojas de las ramas encima de nuestros vecinos, en la plaza de San José de la Carura o en cualquier avenida de almuñeca, las plantas se están secando en los oasis que hay en la playa, incluso los alcoques de entrada al municipio de Almuñeca se han dejado abandonados y el césped se ha secado en algunos de ellos. Es terrible y lamentable el abandono que tiene Almuñeca de la Caradura. No han dado una imagen de silencia turística, desde luego, las instalaciones públicas municipales presentan el mismo estado de abandono, los parques infantiles en la queja de todos los vecinos presentan un estado lamentable y de inseguridad para nuestros niños, siguen estando con socavones, columpios en mal estado, oxidados, donde realmente los padres y madres temen llevar a sus niños porque lo más fácil que pueda ocurrir es que tengan una visión. Hay instalaciones públicas como Pena Escrita, que sigue sin abandonar y sin solución. El restaurante Urno de Cándida cerrado. El complejo turismo tropical cerrado, a pesar de que había 5 millones de euros por parte de la Diputación Provincial para invertir en una gran reforma y ponerlo de nuevo en funcionamiento. Y no se ha puesto en marcha porque así lo ha decidido el Gobierno municipal. Prefieren tener cerrada esa instalación a cal y canto, dando una mala imagen turística en pleno Paseo de San Cristóbal y que no se generen los cientos de puestos de trabajo que se pueden generar directos e indirectos. También es preocupante la labor del Gobierno municipal en estos días que se ha caracterizado por falta de transparencia, trabas y dificultades para acceder a la información tanto por parte de los vecinos como por parte de la oposición. Se ha caracterizado por una arbitrariedad en el funcionamiento de los órganos municipales que roza la prepotencia y la actitud antidemocrática de este Gobierno, de un Gobierno que no convoca los plenos ordinarios y que cuando convoca a los extraordinarios que tienen obligación de convocar por petición de la oposición, se limitan a ir directamente al Pleno sin convocar comisiones informativas previas donde la oposición podamos debatir los temas. Llevamos unos meses de esta nueva legislatura y los plenos ordinarios brillan por su ausencia. Además, en una circunstancia en la que la oposición se encuentra vulnerada porque no podemos ejercer nuestra labor de Gobierno, de control del Gobierno, ni podemos ejercer nuestra labor de incluso municipal porque si no se convocan los plenos no se pueden llevar adelante las iniciativas que nosotros proponemos. La alcaldesa además ha alterado el turno de intervenciones en el Pleno. En todos los plenos municipales, en los plenos de Diputación, de Mancomunidades, en los parlamentos autonómicos de este país, en el Congreso, en el Senado, la intervención de los grupos municipales o de los grupos políticos es de menor a mayor representación. En todos, salvo en la muñeca, donde la señora alcaldesa ha decidido que ella ordena el Pleno y se muestra conveniencia. Y la conveniencia de la señora alcaldesa ha supuesto que ahora el último grupo municipal que interviene es el grupo del Partido Popular. El grupo que gobierna este ayuntamiento, que lidera el Gobierno de Municipal, pero que no es el más votado ni el más representado por los ciudadanos. Nosotros no somos directamente afectados por el momento. Ahora mismo a nosotros, al grupo PSOE, nos dan la palabra cuando nos toca, en función de la representación, como tercera fuerza política del pueblo. Pero hay otros grupos que están siendo vulneradas su derecho a intervenir en el último lugar como fuerza política más votada. Y nosotros como grupo socialista tenemos que denunciar esa actitud porque eso es una arbitrariedad y nos pone a todas las fuerzas políticas en una situación de vulnerabilidad respecto a una alcaldesa que está copiando las malas formas de otros que tanto criticaba antes. Se ha llevado a Pleno una aprobación inicial de un PGO que no ha visto la oposición, que se le entregó cinco días antes de llevarla a... cinco días, no, una semana antes de llevarla a Pleno. Con un fin de semana de por medio donde no podíamos reunirnos con los técnicos municipales ni donde no podíamos poder acceder a un documento y estudiarlo en profundidad, un documento que tiene miles de folios y cientos de planos que van a desarrollar nuestro municipio en los próximos 20 años como mínimo. No se ha contado con la oposición para permitir que participáramos en ese documento y lo conociéramos. No solamente no se ha contado, sino que se ha ocultado a la oposición que llegaban informes de medio ambiente y de otras administraciones donde teníamos que haber conocido en su momento que habían llegado y lo que decían y se ocultó y se nos dio la aprobación inicial como un plato precocinado que teníamos que aceptar en un Pleno por el que supuestamente todos teníamos que levantar la mano por el desarrollo de Almuñeca. Y no creemos en ese desarrollo, lo estamos estudiando ahora, nos han remitido al periodo de tres meses de alegaciones y por supuesto el Partido Socialista va a hacer fuertes alegaciones, importantes alegaciones respecto a un planeamiento que es deficiente y que no garantiza el futuro para nuestro pueblo. Se empeñaron también en limitar nuestra participación en los asuntos municipales por falta de información, porque solicitamos información sobre ciertos asuntos y se nos promete que se nos va a dar pero nunca se facilita. Hemos pedido que se nos dieran copias de los planos del PGO en un formato que pudiéramos visualizar cómodamente, también se nos han negado a pesar de que ellos tienen varias copias. Se nos dice que si queremos que a nuestra disposición estén en secretaría como cualquier ciudadano. Es verdad que nos han dado esa información en un CD pero no facilitan nuestra labor. Están haciendo un uso partidista además de la institución municipal, facilitando contratos a personas pertenecientes a las siglas del gobierno municipal. Pero con un descaro que roza la desvecuencia, facilitando la incorporación de personas militantes de determinadas formaciones políticas en distintos servicios municipales que se ponen en marcha nuevos o que ya funcionaban y en el que se descontrata sin total descaro. No están gobernando para quién lo más lo necesita en este pueblo. Están gobernando considerando que el ayuntamiento lo que es de todos es para lo suyo y por lo suyo. Han llegado hasta decidir quién eran los premios turismo 2019 sin contar ni siquiera con el patronato de turismo que no ha sido ni convocado al efecto, ni siquiera ha sido constituido desde la pasada legislatura. Y con un total descaro han decidido darle uno de los premios 2019 al alcalde de Granada, Luis Salvador, que dio mérito en favor del turismo en el muñecares que alguna vez ha venido a venirse a nuestras playas como cientos de miles de granadinos. En definitiva, la muñequera y la muñequera seguimos padeciendo a un gobierno selfie ineficaz, falto de idea, que sigue siendo incapaz de dar soluciones a los grandes problemas de al muñecares y entre ellos señalo como el más acuciante la situación del mercado municipal que sigue estando exactamente igual que estaba o peor porque no se sigue manteniendo y se sigue deteriorando y un gobierno que no da respuesta a los problemas de nuestro pueblo que sigue dañando la imagen turística de al muñecares que está rozando el subsuelo hemos perdido la imagen de solera y de respeto que todo el sector turístico le tenía en nuestro pueblo porque ya no ofrecemos calidad y podemos decir que se han esforzado más por hacernos ver que trabajan que por trabajar por solucionar los problemas de la población por lo tanto la valoración que hacemos es muy negativa de este gobierno y lamentamos muchísimo que el pueblo de al muñecares tenga que padecerlo cuatro años de la población de salud según lo mighty de la población y también nuestroAfrica que la población que la población negra es que la población muy recomendada cuando lo encuentras